Si quieres el lado que debes decir, por favor sírveme un poco a mí. Y al recibir ese lado que debes dudar, lo que hay que dar son las gracias. Por favor y gracias, por favor y gracias. Es amable decir por favor y gracias. Por favor y gracias, por favor y gracias. Es tan lindo decir por favor y gracias. Cuando tus cintitas tienes que atar Di por favor me las puedes tú abrochar Y cuando te las aten que debes dudar Lo que hay que dar son las gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Es amable decir por favor y gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Es tan lindo decir por favor y gracias Cuando algo prestado quieras tomar Di por favor me lo podrías prestar Y antes de que comiences tú a jugar Lo que hay que dar son las gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Es amable decir por favor y gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Es tan lindo decir por favor y gracias